La reina Isabel ejecutó un terrible boicot contra Vladimir Putin. Esta vez es el turno de la soberana de exponer su opinión sobre el conflicto bélico con un desplante único. ¿Qué es la reina Isabel? La reina Isabel ejecutó un desplante único. Lo cual representó, a instancias de la prensa y opinión pública, como una grave falta en cuestiones de protocolo. Pero una vez juntos, ella supo mantenerse cuánime y cordial para la ocasión. La reina Isabel ejecutó un desplante único. Para todos los presentes, los perros tienen instintos interesantes, ¿no es así? En la actualidad, probablemente, la opinión personal de la reina Isabel hacia el presidente de la nación ex-soviética no haya mejorado desde entonces, menos aún con la invasión que este país ejecutó contra Ucrania. Es por ello que ha tomado un conjunto de decisiones que pretenden sentar clara posición al respecto. La más altisonante fue la revocación de la orden para enviar a Moscú algunas piezas de arte en calidad de préstamo, para una exposición que tendría lugar allí. Esta ha sido una declaración manifiesta de la soberana de total rechazo ante las acciones de Rusia. Además, hemos visto cómo la reina Isabel ha optado en estas últimas semanas por algunas elecciones estilísticas que recuerdan a la bandera ucraniana. Y, en varias audiencias televisadas o captadas en fotos, se han podido apreciar algunos pequeños arreglos florales con tonos azul y amarillo, gesto con el que deja visible su solidaridad hacia esta república independiente azotada por una fuerte presencia militar foránea en su territorio.